a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en corazón! Comenta y comparte. En ansosmultimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansosmultimedios.com ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña. En tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Ansos Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. Cambios en el programa, CEPTE da un aventón, crea malestar en maestros. Sin medidas sanitarias, poblanos se desbordan a comprar útiles escolares. A la baja, matrículas en escuelas privadas. Clausura negocios por ignorar protocolos sanitarios. Temporada vacacional, frenada por tercera ola de COVID. Productos milagro, deben estar sancionados por COFEPRIS, iniciativa en el Congreso. AMM Noticias AMM Noticias Acontecimientos, tendencias, protagonistas Sucesos que harán historia AMM Noticias Hechos, acciones, palabras De primera mano, con el interés de informarte, formando criterios Las siglas de la información AMM Noticias Buenas tardes y bienvenidos a AMM Noticias AMM Noticias Donde le acercaremos la información clara, precisa y sin compromisos Esperamos que nos acompañen lunes, miércoles y viernes Aquí en AMM Noticias Transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla Bienvenidos a su noticiario Los invitamos a que nos acompañen los siguientes 60 minutos Con la información más completa y relevante de nuestra ciudad, estado, país y el mundo Así es, muy buenas tardes, Has Hoy lunes 30 de agosto Le recordamos nuestra línea de comunicación 2214-2463-96 Así como las redes sociales de Ansus Multimedios En Facebook nos puede encontrar como Ansus Multimedios Radio En YouTube como Ansus Multimedios En Instagram como Ansus Multimedios Y en Twitter como arroba Ansus Multimedios Para que nos envíe sus comentarios, sugerencias o problemática que se encuentra en su colonia Continuamos con la información Un recorrido por nuestra ciudad y estado Información local Estamos en 4, 3, 2 Y regresando, continuando con la información local Nuestra compañera Has nos va a platicar que cambios en el programa CEPTE da un aventón Crean malestar en maestros Por favor, Has Muchas gracias Iraís Déjame comentarte que con el fin de apoyar a los docentes La Secretaría de Educación Pública creó el programa CEPTE da el aventón En el cual la dependencia da el transporte gratuito a los maestros Para llevarlos a sus centros de trabajo No obstante, docentes no se encuentran de acuerdo con los horarios Y las paradas que la dependencia establece en su servicio de transporte Ya que consideran que no se apegan a las necesidades reales del traslado Este programa ya lleva más de 20 años existiendo Y ha dado el traslado a 1,980 docentes Que se encuentran inscritos en una lista previa de la Secretaría de Educación Es por ello que ante las protestas sobre las nuevas reglas de operación El personal de la Secretaría de Educación Atendió a los inconformes por grupo y de forma particular Para que los docentes inscritos al programa Que arrancaron hoy el nuevo ciclo escolar Sean beneficiados con este programa Ahí está la información Iraís Pues sí, es un poco controversial Porque es una buena ayuda La que se está dando a los docentes A los profesores y maestros Pero pues también hay que entender que son muchísimos Y que tal vez algunos si tengan que sacrificarse Para poder tener este servicio Y pues también gozar De cierta parte pues también gozar de ello Así es Has, definitivamente Pues los maestros que tengan este beneficio Aprovecharlo al máximo Y pues cuidar de las instalaciones Que se les vayan a otorgar del transporte Pues para que tengan pues siempre este servicio De una buena manera Así es Iraís Pero bueno, vamos a continuar con más información Y sin medidas sanitarias Poblanos se desbordan a comprar útiles escolares Es lo que nos vas a comentar a continuación Iraís Así es Has, durante el fin de semana La movilidad disminuyó en el primer cuadro De la capital poblana E incluso los payasitos No se instalaron desde temprana hora Debido a que los ciudadanos Se concentraron en la calle 8 Poniente Oriente Realizando compras Por el regreso a clases Por lo que la movilidad comenzó En la calle 5 de Mayo Y en las laterales de las 6 A la 10 Poniente Aunque ya era más de mediodía Había muy poca afluencia de personas Pues la gran mayoría Estaba buscando pues Lo nuevo, ¿no? Para el siglo escolar Y bueno, esta zona se convirtió en un caos Debido a que se realizó Doble fila de estacionamiento Además de la saturación de personas Lo que provocó que esta vialidad Se convirtiera en un caos vial Asimismo, se detectó más movilidad Este domingo en el tianguis Ubicado en San Miguel Y Loma Bella Donde algunas personas No usaron el cubrebocas Y tampoco respetaron La sana distancia De igual manera Se observó Que en estos lugares La venta de bebidas Se realiza Sin ninguna restricción Ahí está la información Cas Lamentable Que Si sabemos Cómo está La situación En el estado Y en el país No tengamos Los cuidados Necesarios Que se han venido Recalcando Pues ya hace Ya mucho Sabemos que Con este regreso A clases Pues muchos Acudieron a comprar Que los zapatos Que la camisa A lo mejor Que les hacía falta Que ya no les quedaba Para el uniforme Sin embargo Era necesario Que pues No hicieran Tanto Tanto este caos ¿No? Muchos contagios Se ven día a día Entonces hay que tener Más precaución Estos días También va a estar Yendo gente Pues si a lo mejor Ayer no tuvo La economía Para acudir Al centro Va a estar yendo Estos días Estas semanas Tal vez Entonces pues Solamente aconsejarles Que se cuiden Que no bajen La guardia Porque pues Seguimos En esta pandemia Sí Así es Y ahí pues Este regreso A clases Pues sin duda alguna Activó un poco La economía ¿No? De los De las papelerías Y sobre todo De estas personas Que se dedican A vender Estos útiles Escolares Pero pues Tienes razón ¿No? Tal vez por El querer Comprarlo Y comprarlo rápido Pues hizo que La aglomeración De personas Se dieran Diferentes puntos De la ciudad Y pues es triste ¿No? Porque Pues sí Una cosa es que Tú quieras comprar Tu material Pero también Hay que cuidarse ¿No? Con tu cubrebocas Con tu gel Sé que es A veces incómodo El cubrebocas Porque pues Sudas mucho Y es un poco Incómodo Pero es necesario Es necesario Para poder Protegernos Y proteger De los demás Definitivamente Jás Pero ahora vamos Con otra Noticia Perdón Protestas E inconformidad Por ciclovía En San Manuel Esta información Contigo Jás Así es Iraís Pues vecinos De la colonia San Manuel Se han manifestado En la calle 22 Sur A la altura De circunvalación Con el fin De exigir La reubicación De la ciclovía En la avenida San Claudio Ya que aseguran Que esta genera Exceso De tráfico Vial Accidentes Para peatones Ciclistas Automovilistas Y disminución En las ventas En los negocios De la zona Fue así Que con un documento Y 150 firmas Los habitantes De la zona Mostraron Su inconformidad Ante la reinstalación De la ciclovía Luego de la protesta Llegó el personal De la dirección De planación Y proyectos De la secretaría De movilidad Del ayuntamiento De Puebla Para dialogar Con los manifestantes Y los funcionarios Han propuesto Llevar a cabo Una reunión Con 10 representantes De la colonia Para acordar Cómo se realizará La reinstalación De la obra Sin afectar A los negocios Y a los hogares Aledaños Pues es Ahí está la información Iráis Es un poco Pues estas ciclovías Benefician Igual a muchos Obviamente a los ciclistas ¿No? Pero pues también Por otra parte Pues si quitan Un buen espacio De lo que es La calle La vialidad Y pues En calles Tan pequeñas A veces Sí El tráfico Es tremendo ¿No? Y pues sí Por un lado Tienen razón Y creo que algo bueno De Pues de estas situaciones Que realmente Hay una respuesta ¿No? De parte Del gobierno De los funcionarios Que están respondiendo Y pues están No se cerraron Totalmente Sino están Pues con esa intención De llegar a un acuerdo Para no afectar Sobre todo A los negocios Y pues a los vecinos De esa colonia Definitivamente Haz Lo importante Es que hay Esta comunicación Entre pues Las dos partes Pero ¿Qué les parece Si vamos A un corte comercial? No sin antes Recordarles Nuestra página web www.ansusmultimedios.com Conceptos con contenido Y análisis AMM Noticias Regresamos Esto es Ansus Multimedios Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales Comparte y dale dedito arriba www.ansusmultimedios.com Visita www.ansusmultimedios.com Y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti ¡Dáleme en Corazona! Comenta y comparte La Escuela de Comunicación tiene para ti Licenciaturas en Derecho, Administración, Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad Maestría en Alta Dirección Especialidad en Comunicación Corporativa 7 Sur 1107 Colonia Centro 246 47 47 y 242 37 41 La SCH, tu mejor opción en educación Derecho, Administración, Mercadotecnia y Publicidad ¡Gracias por ver el video! 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 Así es, el ciclo escolar 2021-2022 dio inicio para las escuelas privadas con la implementación del modelo híbrido. A pesar de eso, también dijo que inició con una caída en su matrícula del 15% a comparación con el año pasado. Los 97 planteles que forman parte de la Unión Poblana de Escuelas Particulares contaban hasta el ciclo escolar pasado con 20.000 estudiantes y para este nuevo año inicia con 17.000 alumnos. En el nivel preescolar y en el nivel medio superior, las escuelas de carácter privado registraron la mayor caída de su matrícula y en algunos casos se reportaron reducciones de hasta 30%, mientras que en las primarias fue de casi el 10%. Ahí está la información. ¡Gracias! Y en los casos presenciales tienen ese miedo a contagiarse y piensan que lo mejor es esperarse. Pues sí, es lamentable, ¿no? Porque muchos de ellos pues a veces pierden lo que es el año y pues es una situación un poco grave o muy grave. Definitivamente, hijas, es una situación lamentable ya que pues también aparte de no quererse contagiar, pues tenemos el problema de la economía, ¿no? Entonces, pues ojalá este el próximo año escolar pues se reincorporen todos los alumnos que a lo mejor decidieron este año no entrar a la escuela. Continuando con la información, clausuran negocios por ignorar los protocolos sanitarios. Esta información contigo, Paz. Así es, pues la llegada del COVID-19 en nuestro estado ha provocado que el horario de muchos establecimientos sea modificado con el fin de cumplir el protocolo y las medidas sanitarias para evitar los contagios masivos. Sin embargo, muchos negocios insisten en no respetar el horario permitido y en consecuencia, al ser detectados por el personal de protección civil municipal, los establecimientos son clausurados. Tan solo este fin de semana, personal de protección civil realizó recorridos de supervisión en varios puntos de la ciudad, como en la Zona Dorada, en la Avenida Juárez, Angelópolis, Centro Histórico, La Paz y San Baltasar Campeche, clausurando seis negocios por incumplimiento. El viernes 27 de agosto fue clausurada una cervecería en Boulevard Valsequillo por no respetar protocolos sanitarios. Otro restaurante con especialidad en carnes en la Avenida Juárez ignoró el horario permitido, que es hasta las 9 de la noche. Para el sábado 28 de agosto, se cerró un restaurante-bar ubicado en la isla de Angelópolis y otro en la colonia El Carmen. Y por último, dos establecimientos, uno ubicado sobre el Boulevard 5 de Mayo y la calle 29 Oriente, y otro que se encuentra sobre la Avenida Juárez y 29 Sur, fueron clausurados por esta situación. Pues es que sí, hay muchos lugares, me acuerdo donde yo anteriormente yo vivía, había un lugar que pues cerraba su negocio de comida, pero en la noche era un antro, ¿no? Y pues había mucha gente, se escuchaba la gente, ¿no? Y tan solo de escuchar a los gritos y toda la música muy fuerte, pues vas imaginando, ¿no? Todas las personas que están ahí reunidas y pues a veces ves las personas, ¿no? Que se han contagiado y dices, o sea, tal vez no lo entienden por ese lado, pero sí, es importante cuidarnos y sobre todo pues como establecimientos, pues respetar estos horarios y estos protocolos. Definitivamente, Has, pues lamentablemente estas medidas que pues el gobierno debe de tomar, ¿no? Ante que nosotros, los poblanos, seguimos sin entender las consecuencias de estar en un lugar sin el aforo permitido, cuando ya en la noche y cuando se permite un cierto horario, ¿no? Lamentablemente son acciones que se deben de tomar y pues esperemos así sigan checando, ¿no? Todos los establecimientos pues en los fines de semana que es donde más transcurre la gente. Así es, Iraíz, pero bueno, vamos a ir a más información, ahora vamos contigo y tú nos vas a platicar que temporada vacacional es frenada por tercera ola de COVID. Definitivamente, Has, Manuel Domínguez, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, dio a conocer que se tuvo una caída del 7% en las expectativas de ocupación y número de visitantes. Señaló que para este periodo vacacional esperaban el 40% de ocupación, sin embargo, la tercera ola de COVID frenó la visita de turistas locales, nacionales e internacionales. Estamos en promedio en un 32% de ocupación y antes de la tercera ola teníamos previsto alcanzar un 40%. Lamentablemente, con el incremento en contagios, se nos volvió a caer la ocupación, explicó Manuel Domínguez. Por otro lado, destacó que se registró la presencia de algunos turistas extranjeros, los cuales provienen principalmente de España, Italia, Francia y Estados Unidos. Advirtió que esto permite que los ingresos del sector se recuperen poco a poco, pero aún sin alcanzar a los niveles que tenían antes de la llegada de la emergencia sanitaria, por lo que los hoteles en Puebla terminarán vacaciones de verano con baja ocupación. Creo que ya se veía venir con esta tercera ola de COVID. Muchas expectativas bajaron. Por ejemplo, la del Chile en Nogada, ya lo comentábamos, la semana pasada solo se cumplió el 80%. Ahorita en este sector igual solo cumplieron, pues no todo lo que tenían previsto, ¿no? Entonces, pues es lamentable, por eso se les recalca mucho que por favor cuidemos nuestra salud y la de nuestra familia más que nada. Efectivamente, pues es importante una vez más recalcar que hay que cuidarnos, sobre todo porque, pues muchos de estos negocios, ¿no?, que se dedican a vender cosas para los turistas, hoteles, pues de eso viven, ¿no? Entonces, pues si no hay turistas, no hay ingresos para ellos y pues va a ser una situación en crisis, ¿no? Entonces, es importante cuidarnos para que también se active la economía aquí en nuestro estado también. Así es, Irais. Definitivamente, Jax. Bueno, pasando a más información, protestan por aplicación de vacunas. Esta información contigo, Jax. Claro que sí, Irais. Pues con carteles que mostraban su desaprobación y disgusto, muchos poblanos salieron a manifestarse en el reloj El Gallito, ubicado en la esquina Auncesur y Avenida de la Reforma del Centro Histórico de Puebla, debido a que aseguran que la vacuna contra el COVID y el respetar las medidas de prevención no ayuda a combatir la enfermedad, sino al contrario, la empeora y en casos extremos mata a las personas. Su movimiento llamado Antivacuna busca defender a cada miembro contra la discriminación de su grupo y además buscan convencer a más personas de no dejarse engañar, pues ellos destacan que vacunarse es solo una imposición del gobierno y que otros métodos para curarse del COVID son más efectivos, como una de estas personas que comentó que luego de dar positivo a la enfermedad, esta persona tomó un té y este la curó. Otro aspecto a destacar es que ellos opinan que el cubrebocas es dañino para la salud porque retiene partículas que después se van a los pulmones, por ello se organizaron para el regreso a clases y advirtieron que el gobierno no puede obligar a los menores de edad a usar mascarilla y careta. Durante su recorrido en el Paseo Bravo, con el objetivo de llegar al Zócalo de la ciudad, los manifestantes que llevaban sus pancartas contenían los siguientes mensajes Infórmate, ellos no quieren tu salud, nos están envenenando. Vacunas igual a muerte, médicos por la verdad. Pues está la información. Definitivamente esto ya lo habíamos visto en algún lugar. Es lamentable que sigan pensando de esa manera, más cuando ha habido casos donde se ha demostrado que un paciente con vacuna y uno sin vacuna obviamente le afecta muchísimo más al que no tiene la vacuna. Bien sabemos, esto no es para que el virus no te dé, sino para que no te dé de una manera letal. Entonces, pues lamentablemente lo oímos, por ejemplo, con muchos actores o famosos que decían que estaban en contra de la vacuna y les dio el COVID-19. Hace no mucho murió una persona de Estados Unidos que también estaba en protesta contra el uso de cubrebocas. Entonces, pues le dio COVID-19, lamentablemente falleció. Es importante que nos mantengamos bien informados. Así es, y pues cabe resaltar que todo esto de las protestas se da por la desinformación, las noticias falsas que escuchan. Ya recordamos cuando decían que era el chip, ¿no? Un chip que te quería meter el gobierno y tantas teorías que hacían. Pero realmente es una vacuna que tiene un biológico que te va a ayudar a que, pues, no es para que no te enfermes, sino es para que crees anticuerpos y si te llega a dar la enfermedad no te dé tan fuerte como tal. Realmente esperemos que, pues, la verdad pueda llegar a estas personas, a estos, pues, a cada una de ellas, ¿no? Porque, digo, aquí mencionaba que ya le había dado COVID, ¿no? Y, pues, dudo que se haya curado con un té o puede que no haya sido COVID, no lo sé, pero es importante el cuidarse, el vacunarse. Y, pues, si no te pones cubrebocas, porque tal vez tú no crees en él, pero hazlo por las demás personas, ¿no? Que, pues, sí se están cuidando. Pero, bueno, es una situación un poco... Y, por ejemplo, recordemos que el virus no nos da a todos de manera igual, ¿no? A lo mejor a él no le iba a dar de una manera, pues, fuerte, de una manera letal y él pensó que con el tecito, pues, se le quitó, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no estaba curado del todo, ¿no? El virus tal vez no le afectó como a otras personas, pero a otras personas sí les puede afectar, entonces, por eso es la importancia de la vacuna. Así es, Iraíz. Pero, bueno, vamos a más información. Productos Milagro deben ser sancionados por COFEPRIS, iniciativa en el Congreso. Información tuya, Iraíz. Así es, Jaz, el diputado José Miguel Trujillo de ITA presentó la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 404 del Código Penal del Estado con la finalidad de considerar como delito de fraude la publicidad engañosa de Productos Milagro. Esto debido al incremento en la venta ilegal de los llamados Productos Milagro a través de tiendas online y en locales establecidos y que deben ser sancionados por la COFEPRIS, que en los últimos años ha abandonado la revisión. Las deficiencias en los servicios de salud y elevados costos de medicamentos propician la existencia de un mercado potencial, cautivo para la distribución de productos que prometen aliviar los males de manera rápida y efectiva sin que la persona cambie sus hábitos alimenticios o de vida, sin hacer ningún esfuerzo, por eso los llaman Productos Milagro y por eso ofrecen bajar de peso, curar cualquier cosa de manera instantánea. La propuesta fue turnada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente. Es lamentable, de hecho, porque sí hay mucha gente que se deja convencer por estos Productos Milagro, que de hecho puede que tengan un resultado instantáneo, a lo mejor a la semana, por ejemplo, estos que te prometen bajar de peso, pero te va a afectar muchísimo otras cosas. Yo conozco a una señora que tomó esta famosa semilla de Brasil y sí bajó demasiado de peso, pero ¿qué pasa? Al momento la señora ya tiene diabetes, es hipertensa, ¿no? Entonces dices, a costa de qué te va a bajar de peso, ¿no? Es importante que nos, pues sí, la información, obviamente, ¿esto para qué sirve? ¿esto no? Hay productos naturistas que te ayudan a lo mejor, pero que no te bajan, pues, literal de peso, ¿no? Solo son un suplemento, ¿no? Para, como decían ya, cambiar el estilo de vida es importante en estas situaciones, hacer ejercicio, la alimentación, pues es, obviamente, importantísimo en este caso. Sí, efectivamente, igual me acuerdo de un conocido que lo que hizo fue tomar un producto que eran, creo que, como unos tés o un, también había inversión para bebida como energética, donde, pues sí bajó, no en el momento, pero meses después, todo lo que bajó, pues, se le vino nuevamente, ¿no? Todo ese peso lo volvió a recuperar y hasta más, ¿no? Subió más de peso por estos productos que, pues, a veces no sabemos ni qué es lo que contienen, ¿no? Y tal vez por el querer curarnos o, en este caso, muchas veces para bajar de peso, pues, se toman y, pues, lo que no, al no informarse, pues, te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? Y a tu cuerpo. Siempre es importante, pues, hacerlo, pues, sí, tal vez lento, pero, pues, seguro, ¿no? El ejercicio, la dieta y, sobre todo, te va a ayudar en tu salud, ¿no? Nada más en tu peso, sino, pues, en cada aspecto tu cuerpo te lo va a agradecer y tú también te vas a sentir feliz con ello, ¿no? Pero, pues, sí, estos productos, pues, es bueno que los, que sean investigados, ¿no? Que sean sancionados, en este caso, porque, pues, también pueden poner en peligro la vida de muchas personas. Definitivamente, Has. Y, bueno, con esta nota, vámonos a un corte comercial. No sin antes recordarles nuestra página web, www.ansusmultimedios.com y regresamos con más información. Y, bueno, con esta nota, vámonos a un corte comercial. Continúe en conexión con AMM Noticias. Regresamos. Esto es Ansus Multimedios. Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y dale dedito arriba. www.ansusmultimedios.com Visita www.ansusmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en corazón! Comenta y comparte. La Escuela de Comunicación tiene para ti licenciaturas en Derecho, Administración, Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad. Maestría en Alta Dirección. Especialidad en Comunicación Corporativa. 7 Sur 1107 Colonia Centro. 246 47 47 y 242 37 41. La SCH, tu mejor opción en educación. La Escuela de Comunicación. La Escuela de Comunicación. Gracias por ver el video. 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 Tu espacio de expresión libre. AMM Noticias. Continuamos. Les recordamos nuestra línea de contacto 2214-2463-96 para que nos envíe todas sus dudas o comentarios, igual nuestra página de Facebook, Ansus Multimedios Radio, así nos puede encontrar. Continuamos con la información nacional. Nuestro México, nuestra sociedad, información nacional. Vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero Juan Carlos Camacho, quien nos va a comentar, hijo de Barlet, obtiene contrato millonario por Sedena. Adelante. Adelante. Hijo de Manuel Barlet Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Firmó un contrato con la Secretaría de la Comisión Nacional por 31 millones para surtir materiales de cirugía robótica. La Sedena adjudicó a Cyberrobotic Solutions, SADCB, un contrato directo pese a la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública. Hay que recordar que fue por vender al Instituto Mexicano del Seguro Social, ventiladores usados para tratar a pacientes con COVID-19, además de dar información falsa para ganar acuerdos. La dinastía Barlet sigue dando de qué hablar, hasta cuándo estos pillos seguirán haciendo de las suyas. Para AMM Noticias, informó Juan Carlos Camacho. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Así es, muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Ahora, Haz, nos vas a platicar. México da refugio a periodistas de Afganistán. Así es, Iraíz, pues tras el retorno de los talibanes al gobierno de Afganistán, 124 periodistas llegaron a México, huyendo del país. Muchos de ellos son corresponsales, reporteros y staff que laboraban en diversos medios de comunicación en Kabul, incluido un grupo que trabajaba para The New York Times. Los 124 fueron recibidos por el canciller Marcelo Ebrard en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, comentando lo siguiente. México ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, así lo refugio de carácter humanitario para personas en Afganistán, que nos han pedido tener esa condición humanitaria, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores. Todas las vías humanas son importantes, pero quiero subrayar el día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación, agregó. Cabe destacar que este es el segundo grupo de afganos que han llegado a nuestro país. Así es, es importante el apoyo que se le está dando a estas personas de Afganistán. Se me hace realmente muy solidario ponernos en su lugar y ser empáticos. Yo creo que es una manera de demostrar realmente de qué estamos hechos los mexicanos. Tenemos ese calorcito de hacerlo sentir también en casa. Yo espero que también la situación en su país mejore un poco más para las personas que no pueden o no han podido salir de allá. Es muy difícil, obviamente, pero toda la suerte del mundo. Realmente es desgarrador a veces ver los videos de los bebés, de personas queriendo pues darle sus bebés a estos militares para que se los lleven. Imagínate hasta qué punto llega que prefieren dejar a lo mejor de ver a su hijo o realmente dejar de saber de él. A lo mejor ya jamás lo van a encontrar, pero saber que va a estar en un país mejor, con mejores oportunidades. Es lamentable la situación. Así es, pues también en este caso reporteros, periodistas, que pues van a hacer su trabajo, ¿no? Ocorren este peligro de muerte, de también accidentes, al pues informar, ¿no? Lo que es lo que está sucediendo pues en este país y pues tan cercano, ¿no? O sea, esa información que pues ellos consiguen, pero a costa de que no. Y pues lamentable que ellos hayan tenido que salir huyendo del país para México, pero bueno, siempre nos hemos caracterizado también por ser ese país que siempre recibe con brazos abiertos en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con más información. Iraíz, pues nos tienes esto de sorprende a la población precios del gas bienestar. Así es, Has, este fin de semana arrancó el periodo de prueba de venta y distribución del gas bienestar del gobierno de México en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, vecinos de la localidad se mostraron decepcionados e inconformes, pues la venta de este se dio en 400 pesos, es decir, solo 40 pesos menos al precio que otros lo comercializan. De hecho, esperaban que los precios fueran mucho más bajos, incluso algunos esperaban costos a la mitad, pues aseguraron que personal de la demarcación informó que el tanque de 20 kilos costaría solo 200 pesos. Al respecto, la demarcación aseguró que sus trabajadores no hicieron perifoneos sobre estos costos, como lo refirieron habitantes, y que saben que el inicio del proyecto, el tanque de 10 kilos tendría un costo de 200 pesos, el de 20 kilos, 400 pesos, y el de 30 kilos, 600 pesos. Durante los días de prueba, vecinos indicaron que hubo un desorden en la venta, pues se dieron fichas para acceder a un tanque, lo que aseguraron causó, pues, enojo, porque solo alcanzaron 60 personas, aunque decenas más estaban formadas, y señalaron que los distribuidores particulares, pues surten a casi todas las casas por igual, y sin dar fichas, ¿no? De hecho, yo sí escuché por ahí varios rumores, nada oficial, pero sí rumores que, pues, el tanque iba a estar, el de 20 kilos iba a estar en 200 pesos, ¿no? Entonces, pues, si te hacías la idea, y decías súper, ¿no? Sí, pues, la mitad, de hecho, ¿no? De lo que las otras empresas lo comercializan. Sin embargo, pues, está en 400, o sea, solo un, me parece que lo dan las empresas en 440, o sea, solo un 10% menos le bajaron, ¿no? Entonces, pues, es entendible también la decepción, pues, de la gente. Así es, pero ya creo que lo veníamos, ya llegar, ¿no? Esta situación, lo comentábamos la semana pasada con Juan Carlos, ¿no? Que, pues, todo está subiendo, ¿no? Y el gas, obviamente, también es una excepción, y, pues, lamentablemente, pues, cada vez los precios suben, pero, pues, el salario, pues, a veces no alcanza. Es lamentable esa situación. Así es, Jax, con más información, filtro en casa, formulario para padres ante regreso a clases. Esta información con nuestro compañero Juan Carlos. Buenas tardes, los saludo nuevamente. Buenas tardes, compañeras. Auditorio de AMM Noticias. Como ya lo comentaban, este filtro en casa tienen que llenarlo diariamente. Este es un formulario en el que especifican si detectan algún malestar en sus hijos. Dicho documento debe ir firmado por los padres de familia y presentado por los alumnos en la entrada de la escuela. Este filtro en casa obliga a los papás a detectar toseca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre, dificultades para respirar, flujo nasal y diarrea, los cuales son síntomas del virus. Además, deberán informar si sus hijos estuvieron en contacto con personas con sospecha o confirmados por COVID. Para AMM Noticias, informó Juan Carlos Camacho. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles nuestra línea de comunicación 2214-2463-96 y nos puede también escuchar en www.ansosmultimedios.com Opiniones con sentido Marcando pauta Esto es Ansos Multimedios Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales Comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com Y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti ¡Dáleme en corazonas! Comenta y comparte Un triunfador no detiene su camino de éxito No dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH Contamos con bachillerato general 4 licenciaturas posgrados y laboratorios especializados Pregunta por nuestro plan de becas Sin examen de admisión Inscripción gratis Porque triunfar es extraordinario Escuela de Comunicación Y ciencias humanas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La información puntual con idea. AMM Noticias. Continuando. AMM Noticias. AMM Noticias. Para que nos envíe todas sus quejas, dudas o sugerencias. Y pues bueno, continuando con la información, vamos a la información internacional. TEMAS Y CONTENIDOS GLOBALES INFORMACIÓN INTERNACIONAL Y ahora sí arrancamos con la información internacional. Mujeres GAMER sufren acoso y violencia en el mundo digital. Esta información contigo, Juan Carlos. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué? No, 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 no. Es una cosa rara. Para AMM Noticias, informó Juan Carlos Camacho. Muchísimas gracias por la información, Juan Carlos. Ahora pasamos contigo, Has, que nos vas a platicar que Huracán Ida llega a Estados Unidos. Así es, pues el huracán Ida ha impactado en la costa de Luisiana el día de ayer con una tormenta categoría 4 y vientos de 230 kilómetros por hora, siendo una de las más intensas en los Estados Unidos. Curiosamente, el huracán Ida ha impactado el mismo día que impactó hace 16 años el huracán Katrina, fenómeno que devastó Luisiana y Mississippi. La cantidad de oleaje y lluvia que Ida empujó hacia el estado de Luisiana ha causado graves inundaciones. El gobernador del estado, John Bell Edwards, pues además él también ha comentado que miles de ciudadanos siguen refugiados en el segundo piso de sus casas o en los áticos. También comentó que la cantidad de escombros y agua estancada está dificultando el acceso de los socorristas a las zonas más afectadas y algo preocupante es que en el sureste del estado se encuentran ellos sin energía debido a que las ocho principales líneas de transmisión que alimentan la electricidad en la zona de Nueva Orleans están fallando. Se ha establecido un toque de queda obligatorio para todo el distrito y se sigue evaluando los daños, por lo que se aconseja a todos los residentes en permanecer en casa. Aquí está la información. Vamos a pasar con información de Irais Carrillo. Reino Unido contraataca a presos a falta de mano de obra. Así es, la cadena de comida rápida Maldonax en Reino Unido hizo anuncio que se quedó sin recursos para producir malteadas en 1.250 locales alrededor del país. Sin embargo, no solo la empresa atraviesa una crisis, pues es un síntoma de un problema más grande, la crisis en la cadena de suministros que vive Reino Unido. Se estima que solo el rubro del transporte necesita llenar cerca de 100.000 vacantes para cumplir con la demanda que hay en el país. Y se advirtió que si el gobierno no hace algo pronto al respecto, es posible que haya desabastecimiento en la mayoría de los supermercados. No solo es el transporte. La Asociación Británica de Productores Independientes de Carnes señaló esta semana que le pidió al Ministerio de Justicia que le ampliara el cupo de presos con permisos para ser contratados en las tareas de procesamiento de carnes para cumplir con su pedido. ¿No? Pues qué suerte tienen allá los presos, Cass. Así es, Irais. Muchísimas gracias por la información. Vamos a pasar una vez más con nuestro compañero Juan Carlos por vía telefónica. Él nos comentará que el promotor de no uso de cubrebocas y antivacuna muere por COVID. Continuando con la información internacional, Caleb Wallace, conocido en Texas por ser un líder del Grupo Defensores de la Libertad que se oponía al uso de cubrebocas y otras medidas contra el coronavirus, murió por COVID-19. Caleb, de 30 años, aparecía en medios locales para expresar su rechazo a las medidas contra el coronavirus. Wale Wallace quedó inconsciente desde el 8 de agosto tras su contagio y murió esta madrugada. Así lo informó su esposa a través de redes sociales. Pues ahí está, ¿no? Ahí están ejemplos muy claros de que no debemos desafiar a este peligroso virus. Informó para AMM Noticias, Juan Carlos Camacho. Así es, muchísimas gracias por la información, Juan Carlos. Pues ya hemos llegado al final del noticiero. De verdad, les agradecemos profundamente su acompañamiento durante esta hora de información. Un agradecimiento especial, sobre todo a la producción, a la operación, pues, de este informativo, que, bueno, sin ellos, obviamente, esto no podría llevarse a cabo. Y también, pues, bueno, muchos saludos allá hasta cabina. Así es, también un saludo para nuestro compañero Juan Carlos Camacho, que se estuvo comunicando y dando esta información por medio de la vía telefónica. Y, pues, agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por poder conectarse y poder escuchar estas noticias, sobre todo de interés. Damos muchísimas gracias y nos vemos el día miércoles a partir de las 2 de la tarde aquí en AMM Noticias. Gracias. 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 Gracias.